Vos sos un amante de la vida, ¿no? Sí, amante de la vida. Estás tomando un champancito, te vas ahora a la raya. Me agarró Gaby y me agarró Magalí y me dijo, ¿qué vas a tomar? Un champancito, un huijito. A esta hora tenés que tomar eso. ¿Siempre disfrutaste la vida o aprendiste de viejo? No, siempre, siempre. Siempre de pibe. Siempre fuera rajaba de mi casa, ¿viste? Yo siempre tengo algo que hacer. Siempre salgo. Los tipos que se empiezan, le agarra la depre. Yo tengo amigos que están depre. Y yo les digo, te bañas y relajás. Se vive de tu casa. ¿Tenés amigos que están con un poquito depresente? Claro, le agarra la depre, viste, a los 60, 58, largo, la vida cree que terminó. ¿Qué va a terminar? Siempre continúa. Es hermosa, la vida es extraordinaria. ¿Te gustaría vivir 200 años? Claro, 400 años. Sí, no 200. Qué loco, ¿eh? Es hermoso. Es hermoso. Sí. Es hermoso.